...una marcha multitudinaria, una convocatoria que sin duda ha superado todas las expectativas y me parece que tiene que ver con lo que está pasando en la calle, con lo que está pasando en cada ciudad, lo que está pasando con los trabajadores, con las pymes, con el comercio, lo que está pasando con una Argentina que necesita un gobierno que entienda y que atienda a las pymes, que atienda a la clase media, un gobierno que ha repetido tarifazo, ajuste, mayor empobrecimiento en la Argentina, un gobierno que ha tomado medidas contra los trabajadores y que no entiende que para reactivar la economía, para generar empleo, necesitamos tener en cuenta, necesitamos valorar, necesitamos apuntalar el consumo interno, necesitamos proteger a la pequeña y mediana empresa. Y me parece que hoy el gobierno tiene que tomar nota de que hay una parte muy importante de esta sociedad argentina que está fuera de las prioridades de ellos y de sus políticas y lo va a tener que entender porque la gente ha ganado la calle y lo va a entender porque el peronismo, el viento obrero, van a seguir actuando con mucha responsabilidad para que realmente el gobierno pueda poner en marcha una agenda con las preocupaciones de la gente y no solamente equivocándose siempre para el mismo lado, no solamente inclinando la cancha siempre para el mismo arco.